Amén Bienvenido, que bueno que usted nos está acompañando ahora Quiero decirle que aquí usted está acompañado de alguna de la mejor gente que hay en toda la ciudad de Houston Aquí en Lakewood Estamos disfrutando de las bendiciones del Señor Y nuestro deseo es que usted también aprenda a vivir esa vida de abundancia Que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos Así que bienvenido, bienvenido Y cuando nos visite, si algún día venga por Houston Queremos que usted nos venga a dar una vuelta acá Acá usted es más que bienvenido Y acá le vamos a dar un fuerte abrazo Tráigase a su suegra, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Pues yo les he prometido semana tras semana Que no todas las semanas voy a empezar con una broma Pero ayer me platicaron una tremenda Y no me aguanto las ganas de compartírsela Y además es una broma muy bíblica Porque usa puros versículos de la Biblia Resulta que había un jovencito que acababa de salir de la escuela bíblica Y estaba recién llegadito y desempacadito a su primera iglesia Y él estaba pensando cómo le haría para poder fomentar la asistencia Y que viniera más personas Y entonces se le ocurrió, dice voy a ir a visitar a toda la gente Que haya venido alguna vez Y entonces fue y llegó a la primera casa Y empezó a tocar y tocó y tocó Y nadie le abría y no llegaban Entonces finalmente sacó una de sus tarjetitas recién impresas Con su nombre y abajo decía pastor Y entonces en la parte de atrás de la tarjeta Escribe este versículo Apocalipsis capítulo 3 verso 20 Bueno Apocalipsis verso 3 verso 20 dice He aquí estoy a la puerta y llamo Si alguno me oyere Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Entonces pues el domingo a la hora de estar ya en la reunión Y estaban repartiendo ahí la cubeta para la ofrenda Él encontró en la cubeta La tarjetita que él había dejado Se lo habían dejado en la cubetita de la ofrenda Y el versículo que estaba en la parte de atrás Estaba rayado y tenía otro versículo Y era Génesis capítulo 3 versículo 10 Y dice Génesis 3 10 Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Parte 3 Tercera parte Dios nos ha programado para triunfar Diga conmigo Dios me programó para triunfar No hay manera de fracasar Quiero que usted se lo declare a la persona que tiene junto Diga Dios le programó para triunfar Hoy en esta tercera parte Yo quiero hablarle a usted acerca de tener cuidado De no regresar a ese lugar como usted estaba Una vez que usted ha aplicado el antivirus a su disco duro Tenga cuidado de un buen mantenimiento a su disco duro De que no regrese su disco duro nunca a estar como estuvo Que no se vuelva a desordenar Le quiero hablar en esta tarde acerca de como usted y yo Podemos prevenir los ataques del enemigo Como podemos estar en alerta De no dejar que los ataques del enemigo Nos tomen por desprevenidos Y le quiero hablar acerca esta tarde De como disfrutar de su vida nueva Disfrutar de un disco duro limpio De disfrutar de la vida en abundancia Que Jesucristo vino a darle a usted Entonces vamos a empezar así Lo primero que usted y yo necesitamos hacer Número uno es cuidar las puertas Cuide las puertas Cuide las puertas Dice Proverbios capítulo 4 versículo 23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Tenemos usted y yo una obligación tremenda De estar protegiendo nuestro corazón De no permitir entrar a nuestro corazón Cosas que van a destruir nuestra vida El Señor dice que de nuestro corazón Mana la vida Es una fuente Es un manantial Lo que hay en nuestro corazón Es lo que va a salir de nuestra boca Hay otro versículo que dice Que lo que está en el corazón Es lo que hablamos con nuestra boca Y usted necesita entender Que no solamente porque en una ocasión Usted metió el antivirus Eso no garantiza que para siempre Usted estará limpio ¿Sabe por qué? Porque el enemigo continuamente Está buscando nuevas maneras Para destruirlo Cuando el enemigo se da cuenta Que usted ya está listo A uno de sus ataques Él busca un nuevo ataque Para ver de qué manera destruirte Porque tenemos que recordar Que lo único que quiere él Es matarte Quiere destruirte Y quiere robarte Y no se cansará Hasta que vea tu destrucción Recuerde que Satanás No está contento Con el hecho De que usted está aprendiendo Una vida en victoria Él no está contento con eso Y él no va a dormir Hasta que él vea De qué manera Él puede destruirte La Biblia dice Que en estos últimos tiempos Habrán hombres inventores De males Inspirados por el diablo Continuamente inventando Cosas malas Usted y yo Necesitamos tener Un cuidado tremendo De no dejar entrar Cualquier cosa A nuestro corazón Porque el enemigo Quiere meter cosas malas Para volver a destruir Tu disco duro Una vez que tú Arreglaste el disco duro Necesitas cuidarlo Necesitas mantenerlo Jesucristo dio una enseñanza En una ocasión Y enseñó de que Cuando un espíritu malo Sale de un hombre Ese espíritu malo Va buscando Y dice la Biblia Que va buscando Un lugar seco Un lugar árido Donde habitar Y luego dice Que si no lo encuentra Va a regresar Al mismo lugar De donde se fue Y lo va a ver Todo arregladito Y lo va a ver Todo barrido Y trapeado Y todo limpiado Todo recogido Y cuando lo vea Así de limpio Ese espíritu malo Va a invitar A todos sus amigos Sus primos Y sus cuñados Para que vengan A vivir En ese lugar Y me llamó Mucho la atención De que dice Que busca lugares secos Y estuve meditando En esto un momento Y sabe una cosa Para asegurarse Usted de que Ningún espíritu malo Haya en su vida Asegúrese de que Su corazón No es un lugar seco Asegúrese de que El río de Dios Este fluyendo A través de su corazón Asegúrese de que La frescura Del Espíritu Santo Continuamente Este fluyendo En su corazón Que las aguas De la palabra De Dios Estén en su corazón Que su corazón Parezca un huerto De riego Que su corazón Sea un lugar Fresco Hermoso Bonito Para que ese espíritu Malo Venga ahí Y vea todas esas Aguas brotando Y dijo No hombre Yo no quiero vivir aquí Porque está demasiado Manantalioso Yo sé que no existe Esa palabra Pero la inventé Por eso es tan importante Que usted y yo Nos mantengamos En la palabra de Dios Le voy a recordar otra vez Juan capítulo 15 Verso 7 Si permaneces en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Puedes pedir lo que quieras Y os será hecho Yo quiero recordarte Que nuestro Señor Jesucristo Nuestro máximo ejemplo Él conocía la palabra de Dios Cuando el enemigo Vino a tentarlo Jesucristo continuamente Le respondía Escrito está Vino el diablo Y le dijo Tú tienes hambre Y si tú le dijeras A estas piedras Que se conviertan en pan Lo harían Y Jesucristo dijo Escrito está Escrito está Cada vez que el diablo Venga con usted Y si usted conoce La palabra de Dios Usted le va a poder decir Diablo Escrito está Escrito está Su corazón está llena De la palabra de Dios Y eso a usted Lo va a ayudar A que el enemigo No lo pueda atacar Que él no tenga manera Por donde entrar Porque usted Continuamente Le está contestando Escrito está Escrito está Mire la palabra de Dios Dice que conoceréis La verdad Y la verdad Te hará libre Usted y yo Necesitamos meter La verdad De la palabra de Dios Poderosamente En nuestras vidas Estaba hablando yo Un día con un banquero Y él me explicaba Que una de las maneras Que enseñan A sus empleados Cómo reconocer Los billetes falsos No es entregándoles Billetes falsos Les entregan Billetes verdaderos Para que los palpen Para que los sientan Para que los Para que los huelan Y lo vean Para que en el momento Que llegue un billete falso Simplemente Al toque Pueden saber Que es un billete falso Mire no se ande Preocupando usted Con leer cosas falsas No se ande usted Preocupando por andar Estudiando cosas falsas Usted estudie lo verdadero Métase a lo verdadero Y al estar usted En lo verdadero En el momento Que algo falso Se le aparezca Usted va a poder Oler y saber Eso es falso Porque no va de acuerdo A la palabra de Dios A ver Cuida tu puerta Cuida tu corazón No dejes entrar Virus a tu disco duro Y la mejor manera De hacerlo Es teniendo La palabra de Dios En tu corazón La segunda cosa Que te quiero aconsejar Esta tarde Es esto No te duermas Escríbelo en tu hojita De papel No te duermas Dile a la persona Que tienes al lado No te duermas No te duermas Mire Solamente Porque en una ocasión El Señor limpio Tu disco duro No quiere decir Que no vas a tener necesidad De continuamente Estar limpiando El disco duro Tenemos continuamente Usted dijo Que estar en alerta Tenemos que estar alertos El apóstol Pedro Lo escribió De esta manera Dijo Sed sobrios Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario Ese si no está dormido Vuestro adversario El diablo Anda como león rugiente A ver A quien puede devorar El diablo No va a perder Oportunidades El diablo No está perdiendo El tiempo Él está Tras sus huesos Mi hermano Él está queriendo Destruirlo a usted Usted y yo Tenemos que estar En alerta Ser sobrios Y velar Me estaba explicando Mi amigo El que conoce Tanto de computadoras Del cual yo he estado Hablando tanto En estos días Está bueno que de una vez Se dé cuenta Como se llama Él Él se llama Néstor Cano Néstor es un tremendo Hombre brillante Que conoce Mucho acerca de computadoras Néstor me estaba Hablando también Y me consiguió Una información Acerca de una cosa Que ponen en computadoras Que le llaman En inglés Firewall Un firewall Así en español Se llama Firewall Yo le preguntaba Bueno y como le llaman Eso en inglés En español Me dijo Bueno no hay No Todo el mundo Lo llama Firewall Entonces es un Firewall hermano Ok Pero básicamente Básicamente Lo que significa Es que es un Es un muro De protección Que no permite Que entre fuego Que no permite Que entre algo Que va a dañar El disco duro Es un firewall Entonces yo estaba Meditando sobre esto Y yo estaba pensando Cómo es que Usted y yo Necesitamos poner Alrededor de nuestro Corazón Un firewall Una cosa Que proteja Nuestro corazón Algo que nos Este cuidando De que no Entre ningún Daño A nuestra vida La Biblia Dice en Mateo Capítulo 26 Verso 41 Velad Y orad Para que no Entréis en tentación Porque el Espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Oh hermano No confíes En tu carne No confíes En tu carne Fortalece Tu Espíritu Día tras día Yo le quiero Recordar Que entre más Ejercicio Le dé usted A su Espíritu Más fuerte Va a ser Su Espíritu Si usted Sigue ejercitando La carne Y sigue Fortaleciendo La carne Su carne Siempre va a ganar Pero si usted Está fortaleciendo Su Espíritu Todos los días Haciendo pesas En el Espíritu Su Espíritu Va a ganar Sobre la carne Siempre Tenemos que Fortalecer El Espíritu Romanos Capítulo 8 Versículo 13 Dice Porque si vives Conforme a la carne Morirás Mas si por el Espíritu Haces morir Las obras De la carne Vivirás Grite conmigo La palabra Vivirás Dígale a la persona Que tiene al lado Vivirás No te duermas Fortalece El Espíritu Quiero hablarte Acerca de ejercicio Espiritual La oración Es un tremendo Ejercicio espiritual La Biblia dice Orad Sin Cesar Porque este Versículo Orad Sin cesar Significa Tener una Constante Alerta En oración Tener un Espíritu De oración Tener un Hábito De oración Que cuando usted Está en la Regadera De su casa Dándose un Baño Usted Este orando Cuando usted Está caminando Por el freeway Usted Este orando Usted Mantiene un Espíritu De oración Y esto va A ejercitar Su espíritu Y lo va Fortalecer A usted Y mientras Más fuerte Sea su Espíritu Más débil Va a ser Su carne Y usted Va a estar Alerta Va a estar Despierto Sed sobrio La lectura De la palabra De Dios Cuanto tiempo Pasamos Leyendo la palabra De Dios Recibiendo la palabra De Dios Alimentándonos De la palabra De Dios Ese es Ese es Es un ejercicio Espiritual Importantísima Enseñanzas En Mateo Encontramos La historia De las Diez Muchachas Que fueron Invitadas A una Boda Y en aquellos Entonces Tenían la Costumbre De que Llegaban Con sus Lámparas Y las Lámparas Tenían que Estar Encendidas A la hora De llegar El novio Entonces Pero nunca Sabían A qué hora Si iba a Llegar El novio Entonces Algunas Llegaban Preparadas La Biblia Enseña De que Cinco De ellas Llegaron Con sus Lámparas Prendidas Y tenían Su Aceitito Adicional Pero Cinco De ellas Dijeron Voy a Llegar Con mi Lámpara Así Como Sea Y Llegaron Y entre Tanto Que venía El novio Se quedaron Algunas De ellas Dormidas Y de repente Escucharon Los Trompetazos Y ahí Venía El novio Se Se Despertaron Estaban Todas Así Como Modorras Estaban Viendo A ver Como Le hacían Para Despertar Y Y de Repente Cinco De ellas Se dieron Cuenta Que sus Lámparas Ya no Estaban Funcionando Y las Otras Cinco Muy Tranquilas Metieron Su Aceite A sus Lámparas Las Encendieron Estaban Listas Para Entrar Y las Otras Cinco Fueron Corriendo A la Tienda A ver Si Alguien Les Vendía Un Poquito De Aceite Y Para Cuando Regresaron Ahí Allá Era Demasiado Tarde No Pudieron Entrar Oh Mi Hermano Que El Señor Nos Encuentre Con Nuestra Lámpara Encendida Y Que Nos Encuentre Con El Aceite De Su Espíritu Santo Listo Para Que Cuando Él Quiera A La Hora Que Él Venga Usted Y Yo Estamos Listos Para Recibirlo A Él Amén No Se Duerma No Se Duerma Primera Los Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 6 Dice No Durmamos Como Los Demás Sino Velemos Y Seamos Sobrios Y Número Tres Y Último Disfrute De Su Nueva Vida Creo Que No Me Oyeron Dije Disfrute De Su Nueva Vida Goce De Su Nueva Vida Goce De Su Nueva Vida Cuando Usted Limpia Un Disco Duro Y Lo Arregla De Repente Empieza A Trabajar Como Debe De Trabajar Con Una Rapidez Y Con Una Agilidad Y De Repente Usted Está Gozando Otra vez Esa Computadora Porque Ahora Esa Computadora Ya No Está Toda Tiborrada De Mentiras Y De Virus Y De Cosas Feas Sino Que Ahora Está Funcionando Como Debe De Funcionar Así Es Como Pasa En Su Vida De Repente El Señor Empieza A Despejar A Usted Usted Se Empieza A Despavilar Como Dicen Los Argentinos Usted Se Empieza A Despertar Y Usted Empieza Intencionó Para Usted Ahora ¿Es Usted Perfecto? No ¿Será Usted Perfecto? Si Efesios Capítulo 4 ¿Cuántos Dijeron No Para Darles Un Efesios Capítulo 4 Verso 13 Dice Hasta Que Todos Todo Diga Conmigo Todos Hasta Que Todos Lleguemos A la Unidad De La Fe Y Del Con 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 Dios A Un Varón Perfecto Es Que Usted Y Yo Tenemos Que Entender Que Lo Que El Señor Está Haciendo En Nuestras Vidas Es Que Nos Está Llevando A Una Perfección Está Llevándonos A Ser Como Es Nuestro Señor Jesucristo Día Tras Día Poco A Poco Nos Está Llevando A La Perfección Dice La Biblia A La altura De La Medida Del Varón Perfecto Jesús Usted Y Yo Vamos A Llegar A Serlo Pero Tenemos Que Caminar Y En El Camino Disfrute De Su Vida Cristiana Como Hay Tantos Cristianos Atufados Todos Atufados Todos Tristes Hermano No Hay Nada Más Triste Que Un Cristiano Triste Con La Quijada Enrastra Y La Lengua De Corbata Está Todo Triste Están Con Su Cara Larga Y Larga Dice ¿Y Que Le Paso A No Pues Es Que Yo Conocí A Cristo Aleluya Amén Y Le Dicen A Sus Vecinos Véngase A Nuestra Iglesia Porque Nuestra Iglesia Nosotros Nos Gozamos En El Señor Aleluya Queremos Compartir El Gozo Del Señor Y Y Luego Se Preguntan ¿Por qué Nadie Quiere Ir? Lo Ven A Usted Con Esa Cara Larga Y Dicen Si Ese Es El Gozo Del Señor Déjenme En Paz Yo No Quiero Eso Oh Hermano El Señor Jesucristo Ha Venido A Darnos Vida En Abundancia El Ha Venido A Liberar A Los Cautivos El Ha Venido A Levantar A Los Muertos A Gócese Aleluya Mire Hermano Chifle Cante Bueno No Ahorita Espérame Déjenme Terminar Y Luego Chiflamos Cante Baile Brinque Regocíjese Alégrese Denle Una Vueltecita De Gozo Al Señor El Gozo Del Señor Es Nuestra Fuerza Aleluya Haga Más Fiestas Ya Basta De Ser Uno De Esos Cristianos Todos Atufados Todos Modorros Lerdos Oh Hermano Aquí Es Lo Increíble Óigame Lo Que Le Voy A Decir Esto Es Tremendo Lo que Lo que Le voy A Decir A Si Usted Mete La Palabra De Dios A Su Corazón Y eso Se Convierte En Un Firewall Un Muro De Protección Oiga Lo que Le voy A Decir Un Muro De Protección Usted Usted Pone Un Muro De Muro De Y Entonces La Palabra De Dios Como Es El Muro De Protección Alrededor De Su Corazón La Palabra De Dios Lo cuidará A usted De cualquier Ataque Del Enemigo La Palabra De Dios Se Encargará De Repeler Todo Ataque Del Enemigo Eso Quiere Eso Quiere Decir Eso Quiere Decir Que Mientras Mientras Usted Se anda Gozando Y se Anda Disfrutando De La Palabra Del Señor Y usted Anda Gozando De Su Vida Nueva El Señor A Través De Su Palabra Y Su Espíritu Santo Está Protegiendo Sus Puertas Está Cuidando De Sus Ventanas Está Cuidando De Que No Entre Ningún Ataque Del Enemigo Aleluya Aleluya Es que Hay Hay tantos Cristianos Que ven Moros Con Trinchetes Bastante Así Todos Esperando A ver No 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 Usted Goce De Su Vida En Cristo Jesús Y El Fire Wall Se Va Encargar De Cuidarlo Cuando Usted Mete La Palabra De Dios A Su Corazón Y Usted Mete El Espíritu Santo A Su Espíritu Usted Puede Estar Trabajando Tranquilo Usted Puede Estar Gozando De La Vida Usted Puede Estar Cantando Y Alegrándose Y Cuando Un Intruso Quiere Entrar No Puede Porque Se Va A Topar Con El Poder De La Palabra De Dios Que Está Protegiendo Su Corazón Aleluya 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 Oh Hermano Cuando Tiernamente Lo Alejará De Cosas Que Lo Van A Destruir El Espíritu Santo Con Ternura Y Con Cuidado Lo Van A Ayudar A Usted A No Meterse Por Un Camino Equivocado Cuando Usted Es Sensible A La Voz Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Sabía Usted Que Cada Uno De Nosotros Tenemos Un Aparato Adentro De Nosotros Que Se Un Un Discernidor Un Discernidor No Es Un Espíritu De Sospecha Es Un Discernidor Y El Espíritu Santo Lo Ayudará A Usted A Discernir A Discernir Y Eso No Es Bueno Me Voy A Alejar De Eso Eso Me Va A Afectar Esa Conversación No Me Gusto Ese Programa De Televisión No En El Nombre de Jesús Pero De Una Manera Gentil Y Una Manera Caballerosa De Una Manera Culta Usted Puede Decir Con Permiso Voy A Seguir Caminando Y Disfrutando De Mi Vida Nueva En Victoria En El Nombre De Jesús Amén Les Voy A Dejar Tarea Esta Tarde Lo Primero Que Vamos A Hacer Llenar Nuestro Mundo De La Palabra De Dios Consígase Cassettes De La Palabra De Dios Consígase CDs De La Palabra De Dios Consígase Alguien O Algo Que Le Lea La Palabra De Dios Vamos A Llenar Nuestro Mundo De La Palabra De Dios Vamos A Llenar Nuestra Casa De Música De Alabanza Y Exaltación Al Señor Si Usted No Tiene CDs De Alabanza Hoy Mismo Arregle Ese Asunto Hoy Mismo Llévese Un Buen CD De Marcos Tarea Número Uno Tarea Número Dos Tenemos Tres Esta Semana Todos Digan Conmigo Tres Tres Y la Semana Que Entra Les Voy A Preguntar Cuántos Hicieron La Tarea Tranquilo Tranquilo La Segunda Cosa Que Le Quiero Pedir Que Usted Haga Esta Semana Es Comience Un Tiempo Diario De Hablar Con El Señor Todos Los Días Todos Los Días Comunicarse Con El Señor Todos Los Días Aunque Sean Cinco Minutos Aproveche Ese Tiempo Que Usted Tiene En La Regadera Esos Cinco Diez Quince Bueno Algunos Más Pero Algunos Tienen Mucho Tiempo Para Hablar Con El Señor En La Regadera Aproveche Ese Tiempo Para Hablar Con El Señor ¿Por Que? Porque Esa Conversación Le Va A Usted A Estar Alerta Dice Sed Sobrios Y Velad Orad Sin Cesar Empiece Esta Semana Una Nueva Vida En Oración Dice Marcos Witt Yo No Sé Orar Y Tengo Mucha Flojera Para Orar No Importa Empiece Con Poquito Y Poco A Poco Usted Va A Creciendo Y Al Ratito Usted Va A Ser Un Gran Hombre Y Mujer De Oración Pero Esa Conversación Con El Señor Lo Va Mantener A Usted Despierto Y Alerta Y La Tercera Cosa Que Le Voy A Encargar Y Para Algunos De Ustedes Esto Va A Ser Muy Fácil La Tercera Cosa Esta Semana Diga Conmigo Esta Semana Esta Semana Los Que Me Están Viendo Por Televisión Esta Misma Semana Le Voy A Encargar Una Cosa Haga Una Fiesta Haga Una Fiesta Dice Usted Hermano Marcos Que Poco Espiritual No Como Que Poco Espiritual La Biblia Dice Que El Señor Nos Vino A Dar Vida En Abundancia Haga Una Fiesta En Su Casa Invite A Sus Vecinos Invite A Sus Familiares Pónganles Una Música Cristiana Hagan Karaoke Cristiano En El Nombre De Jesús Pónganse A Bailar A Gozar La Vida En Abundancia De Nuestro Lo Que Es La Vida Loca Hasta Que No Conocen La Vida En Jesús Aleluya Amén Los Que Me Están Viendo Por Televisión Yo Quiero Que Tú Ores Conmigo Esta Oración Tan Sencilla Di Conmigo Así Señor Jesús Reconozco Mi Error Reconozco Mi Pecado Reconozco Que Sin Ti No Puedo Hacer Nada Te Pido Que Entres A Mi Corazón Y Me De Jesús La Biblia Dice Que Si Usted Oró Esa Oración Con Sinceridad Y Con Entrega Su Vida Nunca Más Será Igual Usted Acaba De Pasar De Muerte A Vida Eterna En Cristo Jesús Nuestro Señor Ahora Lo De Caminar En Abundancia